Hola gente. Hoy me voy a introducir a mi y a mis amigos. Comencemos. Yo soy Mateo el creador del canal. Mi comida favorita son los fideos y mi planta favorita en Lanzagisantes XD. Soy Tiago, me dicen Taco, me gustan las empanadas y soy el editor de canal. Me gusta ayudar a los demás y jugar al voley. Soy Felipe, me dicen Lul, soy el ayudante del Taco. Mi comida favorita son las hamburguesas de carne y me gusta jugar al fichibol. Y juntos somos Mate, Lul, Aco. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.